este primero de marzo se realizará la carrera guaras bucatrail 2020 organizado por hv eventos generales este evento deportivo de trail running promoviendo el turismo en la provincia de guaras y también forma parte del calendario nacional de carreras por montañas de perú tiene por objetivo ofrecer al corredor una experiencia única e inolvidable cumpliendo con los estándares requeridos del trail running que le permita una adecuada interacción con la naturaleza las distancias son de 12 kilómetros y 21 kilómetros se premiará a los tres primeros lugares en hombres y mujeres generales en la distancia de 12k y 21k y de la categoría más 50 la concentración será media hora antes de la partida se recuerda que las rutas podrán sufrir modificaciones por seguridad del corredor para mayor información contactar con la página del evento